Bienvenidos a Portafolios. En esta oportunidad vamos a descubrir la composición geométrica en el Monumento al General René Snyder, obra de 1971 del artista Carlos Ortusa. Hay poca información sobre la obra en internet, entre ellos el blog Taller 1 y 2, donde se especula sobre sus dimensiones y su orientación geométrica. El Monumento se sitúa en el perímetro exterior noroeste de la Circunvalación Américo de Expuso, en la intersección con la Avenida Kennedy. Para descubrir su composición geométrica tenemos que conocer la sección áurea, y la mejor clase que existe sobre esta proporción es la dada por el Pato Donald en el País de las Matemáticas. He realizado muchas pruebas y esta parece ser la solución correcta. La proporción áurea cruza toda la historia de la cultura y las artes en Occidente. Para comenzar vamos a manejar solo algunas medidas, como los 10 metros de diámetro que tiene la circunferencia interior. Existe la fórmula llamada copas de oro para lograr un rectángulo áureo. De la base de encuadrado sacamos su media y la proyectamos hacia el ángulo superior como el radio de una circunferencia. Borramos el excedente. Esta diagonal es igual al radio de una circunferencia y la usamos para proyectar el rectángulo áureo. Luego sacamos la media del rectángulo para inscribir dentro de la circunferencia con un diámetro de 10 metros. Esta diagonal es importante porque la usaremos para orientar la posición de la fruta. Hacia la circunferencia exterior fue más fácil. Para confirmar esta composición importaremos el plano de Google Earth apretando comando C. Seleccionamos la cara y la eliminamos dejando solo el dibujo. Lo convertimos en un grupo y lo orientamos sobre el plano. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, lo importante es hacer los prismas. Son dos triángulos de equiláteros con un metro y medio por lado. Duplicamos el primero, lo volteamos y enfrentamos a una distancia de 50 centímetros. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos prismas tienen un descalce geométrico, un misterio hasta ahora. La solución la encontramos en su ángulo norte. Abrimos la ventana información del modelo y marcamos la opción de mostrar el ángulo norte en el modelo. Copiamos con una línea su dirección. La pasamos por el centro del círculo menor y la usamos para el descalce de los prismas. ¡Gracias! 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 Este diámetro que cruza todos los círculos coincide con la diagonal de la cuadrícula regular de Santiago Antiguo. ¡Gracias!